Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Don Gilbert Navarrete, bienvenido a Tras las Huellas de la Historia, créame que es un verdadero placer. Muchísimas gracias Don Franklin, usted siempre ha sido muy noble con nosotros y pues encantado de poder estar aquí con usted conversando un poquito en este programa Tras las Huellas de la Historia. Don Gilbert, cuéntenos, para entrar, irnos adentrando en temas importantes, anécdotas, su historia, su paso por el Valle del General, ¿qué puestos ha ocupado usted? Bueno, yo fui bombero voluntario primero, en el año 68 que llegué al Cantón, fui bombero voluntario seis años, posteriormente pasé a ser bombero permanente y ahí trabajé 25 años hasta que me pensioné. ¿25 años en bomberos? En bomberos, o sea, total 31 años. ¿31 años? 31 años, sí. Y Franklin, después estuve el honor, ¿verdad?, porque fue un honor también presidir la Junta Administradora del Campo de Exposiciones durante seis años. Posteriormente tengo ya 38 años, Don Franklin, de ser el presidente de la Junta de Educación de la Escuela 12 de Mar. ¿31 años? 38. ¿38. En aquella época era Junta de Educación de la Escuela de San Isidro, porque era una Junta de Educación por el distrito escolar, ¿verdad? Y tengo ya 21 años de ser el coordinador del Comité de Emergencias del Cantón. Esa ha sido la historia, Don Franklin. ¡Qué montón! ¡Qué interesante, Don Gilbert! Don Gilbert, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 67 años, Don Franklin. ¿67 años? Bueno, yo, Don Franklin, bien vividos. Sí, bien vividos. Sí, bien vividos, gracias a Dios, gracias a Dios, hay que darle gracias a Dios, porque me ha permitido todo este montón de años. Qué interesante, qué interesante, Don Gilbert, y usted me desmiente, si usted me desmiente, todos esos puestos, incluyendo este, donde preside la Comisión, el Comité Local de Emergencias, a honoren. A honoren, excepto el de los bomberos, ¿verdad? Excepto el de los bomberos. Todo lo demás ha sido a honoren. Todo lo demás ha sido a honoren. Pero me quito el sombrero, Don Gilbert, ante usted, porque yo siempre, siempre lo he dicho. Que usted es una persona que le ha dado mucho al Cantón de Pérez Celedón. Es que, ahora, mucha gente mueve un dedo y cobra. Usted tiene tantos, tantos años de trabajar en el Comité Local de Emergencias, ¿se siente motivado de estar ahí? Sí, Don Franklin, vea, el asunto está en que toda mi vida la dediqué a atender emergencias, y todavía, los años que me quedan, seguro los voy a dedicar a eso. Porque yo me inicié en los bomberos atendiendo emergencias. Posteriormente, cuando ya se formó el Comité de Emergencias, pues, pasé a ser parte de eso también. Cuando yo me pensioné, yo me pensioné el 15 de mayo de 1999. Este día me pensioné, junto con otro compañero que tenía, que era Manuel Antonio Vargas Humana de Morazán, nos pensionamos. Y entonces, desde esa vez, ya, como ya estaba pensionado, tenía más tiempo, no quería irme a encerrar a la casa, entonces decidí continuar la coordinación del Comité de Emergencias hasta el día de hoy, ¿verdad? No sé, en el futuro. ¿Le nació el gusanillo a usted de ser bombero, Gilbert? Sí. Sí. ¿Desde niño? Desde niño, sí. ¿Te llamaba la atención? Me llamaba la atención, sí. Y recuerdo, muy presente lo tengo, en un paseo que hicimos a San José, estábamos hospedados en el antiguo Hotel Central, ahí por la granja, y al frente hubo un incendio muy grande en una ferretería. No sé qué año era, era como el año 65, 66. ¿O cuántos años tenías? Yo tenía como 16 años. Ajá. ¿Y viste ese incendio? Yo vivía ese incendio, yo vivía los señores ahí con aquellos uniformes y con las botas y aquellas unidades de bomberos de aquel tiempo, ¿verdad? Y entonces, ahí todavía me nació más y más. Hasta que terminé la escuela, usted sabe que, bueno, para un poco de historia, don Franklin, usted sabe que yo soy de la zona sur. Sí, sí. Nací en un golfito, ¿verdad? Muy orgulloso, 100% sureño, como dice un programa que hay en Facebook, tiene un grupo de 100% sureños. Su padre y mi padre eran como hermanos. Ah, sí, don Franklin, en aquellos tiempos la vida era muy difícil, pero yo no cambio esos tiempos, don Franklin, no los cambio, no los cambio esos tiempos por los de ahora. Y entonces, de allá ya terminé la escuela, mi padre con buena visión compró una casa aquí en San Isidro y nos mandó a nosotros a estudiar aquí al Liceo Unesco, que en aquella época estaba frente al parque, entiendo. Y, pero, como yo ya estaba, era bastante grueso y tenía una estatura más o menos, entonces, me matricularon en el Liceo Nocturno. Ajá. Que de Dios goce, ahí me inicié yo ya trabajando. Era bombero voluntario y como la estación de bomberos estaba a la par, y allá por el año 74, se presentó la oportunidad de dos plazas para bomberos permanentes, y entonces, don Secundino y Froilán, que eran los bomberos en esa época, este, como yo pasaba metido ahí en la estación, entonces me dijeron y me postulé y gané el examen. Entonces, desde esa fecha fui bombero permanente. Entonces, me he venido desarrollando ahí, así, en el cantón. Cuando mis hijos entraron a la escuela, don Rodrigo Mora, que de Dios goce también. Escuela central. En la escuela central, me llamó para que formara parte del patronato. Ajá. Ese fue, ahí fue donde estando en el patronato, se presentó la oportunidad de que hacía falta un representante de la escuela Pedro Pérez, en la Junta de Educación de San Isidro. Entonces, me pasó don Franklin, de don Rodrigo, del patronato a la Junta de Educación. Don Gilberto, en esos años que usted se desempeñó como miembro de la estación del Cuerpo de Bomberos, ¿qué recuerdos, qué marcó su vida? ¿Cuál incendio tiene usted en la retina, don Gilberto? Don Franklin, tengo varios incendios, ¿verdad? Uno de los incendios que más me motivó para seguir trabajando fue, era voluntario todavía. ¿Era voluntario? Era voluntario, fue cuando se quemó la famosa cofetalera La Meseta. La Meseta, sí, sí. Que fue un incendio grande. Sí, sí, sí. Hubo, ese día nosotros tuvimos un problema porque la unidad de bomberos no arrancó. Ah. No arrancó, entonces tuvimos que sacar una portátil que había, una trailer, y con eso empezar a atacar el incendio mientras reparaban la unidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eso marcó. Después vinieron ya incendios grandes, don Franklin. Sí, y ese incendio, vamos a ir por partes, ese incendio de La Meseta fue en horas de la madrugada, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Eran como las 12 de la noche. Sí, 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 sí. Iban a ser la una en la mañana. Sí, fue controlado. Sí, fue controlado. Sí. Y lo que pasa es que como ese edificio era de madera y el incendio fue muy grande, pues las estructuras no aguantaron y colapsaron. Ajá. Pero esos han sido los incendios más grandes, bueno, fuera de la historia de aquí, que yo no la, no la, no estaba cuando eso, ¿verdad? Cuando se quemó toda la alcaldía, que fue donde nació el cuerpo de bomberos. Sí, sí, sí. Pero, ¿otro en su paso? Otro, bueno, son varios. Sí, sí, sí. La Meseta. La Meseta. Estuvo el incendio cuando se quemó la Agencia Onda, la Agencia Onda que estaba ahí, por donde estaba la McDonald's, en esos edificios de ahí, sí. Y después, este, y hay incendios grandes, grandes, este, cuando se quemaron las estufas de tabaco en Repunta, ¿verdad? Y aquí en Peñablanca, que eso era el pan de cada día en el verano, eran, eran. Sí, no hubo uno ahí por la Avenida Central del Comercio y por el Jardín, por ese sector. Por ese sector, bueno, yo ya cuando ese era el jefe de la estación de bomberos, cuando se quemó la zapatería y todo eso de los hallales. Sí, de los hallales, de Miguel Hallales, José Hallales. Fue un incendio bastante grande, ¿verdad? Y que, pero ya ahí había más unidades y entonces ya pudimos, no se pudo controlar, como debería haberse controlado, pero sí, sí hubo pérdidas grandes. Entonces, después, cuando se quemó la ferretería Rodríguez, frente al parque, un sábado santo, sí, un domingo de resurrección más bien era. Ajá. Sí, ese incendio fue bastante grande. Estábamos, teníamos solo la unidad, la unidad número 20, y era tanto el vapor, el calor, que recuerda el Kentucky, que estaba hacia el frente, empezó a salir humo del Kentucky, porque el reflejo del fuego ya iba a pasarse para allá. Ajá. Entonces, hubo que emplearse mucho con mangueras para tirarle agua y poder controlar el, que no se quemara, porque ese era otro, otro edificio viejo de madera. Ajá. Cuando suceden esos incendios, don Gilbert, bueno, los que son permanentes, permanentes, pero los voluntarios acuden. Cuando hay incendios. Yo siempre, yo siempre he visto, he notado una gran unión, tanto permanentes como voluntarios, ¿verdad? Sí, siempre se ha tratado, ha sido una sola familia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ahora, el bombero voluntario tiene mucho más mérito, ¿verdad? No es que los bomberos permanentes no, pero ellos tienen mucho más méritos porque ellos son a honoren. O sea, que un bombero voluntario no tiene salario. El INSS le paga todas las pólizas, los cubren en caso de un accidente, pero ellos no tienen salario. Ellos acuden por amor a la institución y por amor a la comunidad. Ajá. Ese es el trabajo del voluntario. Ajá. Entonces, los voluntarios son pieza principal porque así el instituto se ahorra un poquito de mano de obra. Ajá. Ajá. Porque, bueno, en esta época que estamos ya en esta época, ya para ser bombero, don Franklin, ya tiene que ser profesional. ¿De veros? Sí, pues ya había una academia de bomberos. Entonces, ya si usted quiere ser bombero, tiene que ir a estudiar a la academia. ¿Ah, sí? Sí. Por fuerza tiene que ir a estudiar a la academia. Si no, no puede ser bombero. Si no, no se puede. Sí, porque ya hay la tecnología. Usted sabe que la tecnología ha avanzado mucho. Claro, claro. Entonces, ya las unidades son más modernas. Claro. Ya algunas son digitales. Entonces, ya el bombero tiene que estar preparado. Ha habido mucho más materiales sintéticos. O sea, hay más avance tecnológico en las industrias. Entonces, ya los materiales para controlar esos incendios ya tienen que ser más, tienen que ser materiales ya más acordes a la época. Esas fechas del 24 y 31 de diciembre, ¿le tocó a usted estar ahí al mando del bombero? Siempre, siempre. Porque ahí no podíamos, ¿verdad? Para nosotros no había los días santos. O trabajábamos el jueves o trabajábamos el viernes. Pero esos días había que trabajarlos. Lo mismo que teníamos el 24 libre, pero el 25 había que trabajar. O teníamos el primero libre, pero teníamos que trabajar el 21. ¿Cuál es la cantidad de veces que se recibió el año nuevo usted por ahí? Ah, sí. Ahí lo recibíamos con el grupo de compañeros, ¿verdad? Hacía algo por ahí, sí. Hacía una cena y una cenita ahí. Entonces, ahí pasábamos. Ahí recibíamos el año. En su paso como bombero, ¿a quién recuerda usted con cariño? Recuerdo con mucho cariño a don Franklin, a don Secundino Umaña, que es uno de los progenitores de que yo hubiera sido bombero. Ya pasó aquí por el programa, por cierto. Sí. Y a don Roylan Falles, que fueron los primeros permanentes. Me recuerdo muy bien de don... de este señor Barbosa, a don Aníbal Barbosa, que era el jefe de los bomberos voluntarios cuando yo llegué a la estación. ¿Verdad? Y después a don Milton Fonseca, que de Dios goce, y este otro señor Barbosa también, que ya está fallecido. Fueron personas muy queridas a don Tutu Pereira. Siempre me daba consejos. ¿Era bombero? Él fue bombero. Fue fundador de los bomberos. ¿De veras? Ah, de veras. Sí. Y otro que... que siempre que me veía, me daba consejos, muy buenos consejos, que en paz del cáncer, don Mario Bonilla. Fueron los fundadores del cuerpo de bomberos, ¿no? Entonces, en ese... Qué interesante conocer esos datos. Don Tutu Pereira. Don Tutu Pereira. Don Mario Bonilla. Don Mario Bonilla. Interesante. Sí. Y otros más, ¿verdad? Que yo no los conocí, pero que sí fueron los fundadores. Estuvo... habían dos sacerdotes, el padre Asunción de la... Asunción Poquet, de la Asunción Poquet, y el padre, creo que era el padre Núñez que había, que fueron fundadores del cuerpo de bomberos. Esos eran los capellanes de los bomberos de aquí de Pérez y León. Qué interesante eso, don Gilbert. Entonces, ¿cuántos años, bomberos? Para que me refresque la... Treinta y un años. Treinta y un años. Sí. Muy bien. Sí. Estamos en este programa, tras las huellas de la historia, conversando con don Gilbert Navarrete, unos mensajes de interés y ya regresamos. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor de la acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Saber cuáles son las noticias más relevantes es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional. Canal 14. Contaramos aquí, tras las huellas de la historia, en esta conversación tan amena, tan bonita, con don Gilbert Navarrete. Don Gilbert, bueno, pasa también siendo bombero, estabas en la Comisión Local de Emergencia. ¿Cuántos años en la Comisión de Emergencia? Yo tengo 21 años de estar. 21 años. De coordinador del Comité de Emergencia. ¿Qué nos puede usted contar de ese trabajo que usted ha desplegado ahí? Como hablábamos anteriormente, a honoren. Sin recibir, salario, cero, pero con mucho amor. Pero con mucho amor, sí. Don Franklin, en el año 83 sucedió el terremoto aquí en Pérez de León. No había un Comité de Emergencias en esa época. Hubo que improvisar. Entonces ahí se unieron los bomberos, la Cruz Roja, la Fuerza Pública, el tránsito, la municipalidad, que fue la que encabezó el comité que se formó provisional para atender la emergencia del terremoto. ¿A raíz de ese terremoto del 83 se formó todo eso? A raíz del terremoto del 83 ya vino, ya hubo necesidad de ver, aquí tenía que hacerse una comisión de emergencia. Sin embargo, la comisión de emergencia de San José todavía no estaba tan bien organizada, porque en esa época estaba bajo la tutela del Ministerio de Transportes con un departamento que se llamaba Defensa Civil. Defensa Civil nació a raíz de las erupciones del volcán Iretu en el año 63. Entonces de ahí para acá fue cuando ya se vio la necesidad de que el país tenía que estar organizado ante las situaciones de una amenaza de emergencia. Pero fue hasta como el año 90, yo pienso que ya Pérez de León entró en una organización mejor. Recuerdo que para el año 90 se nos dieron los primeros cursos. Primero nos dieron un curso para manejo de vehículos de emergencia, después se nos dieron cursos sobre la administración de los desastres, nos dieron cursos sobre primeros auxilios básicos que teníamos que tener. Y en esa época el coordinador, en el año 90 el coordinador era el doctor Alexis Rodríguez Madrigal. Don Alexis Rodríguez es parte de la historia de la Comisión Local de Emergencias de aquí del Cantón. ¿Director del hospital? El director del hospital, sí. Después estuvo don Secundino Maña, que es parte de la historia del Cantón. Don Secundino ha sido prácticamente fundador también de la Comisión de Emergencias aquí en Pérez de León. Y tantas personas, recuerdo don Eduardo Montes, creo que don Eduardo Montes ya está fallecido, que era el presidente municipal de aquella época del terremoto, quienes lideraron el comité para atender ese emergencio. Don Eduardo Montes fue ejecutivo municipal. Era ejecutivo municipal en esa época, sí. Y fue el que lideró eso junto con los bomberos, la fuerza pública. Recuerdo que nos reuníamos en el mercado viejo, en unos saltos que había. Ajá, ajá, en el mercado municipal, donde está el complejo ahora. Sí, donde está el complejo ahora. Sí. ¿Siendo usted bomberos, lo pasa o forma parte de las emergencias ya? Sí. Siendo ya bombero, formamos parte del comité de emergencias. Entonces yo paso a ser parte del comité de emergencias en representación de los bomberos. Ah, ya. Entonces, y ya en el año 96, cuando vino el huracán César, ¿verdad? Que ya como en diciembre del 96, fue que ya asumí el cargo de coordinador. ¿Verdad? Y me tocó una colita ahí del huracán César. ¿Se logra levantar, don Gilbert, el cantón de Pérez Celedón de ese terremoto del 83? ¿Se logró levantar? ¿Cómo se trabajó? Don Franklin... O fue un plan piloto. Sí, sí, fue. Es decir, fue algo improvisado. Sí, sí, sí. Pero le digo con toda sinceridad. Sí, señor. Con toda sinceridad. Nosotros no hemos podido recuperarnos del terremoto ni de todos estos huracanes que han habido. ¿Por qué razón? Porque algunas instituciones del gobierno son muy lerdas en actuar. Me da mucha lástima de ver a mí que después de una emergencia, las personas que perdieron su vivienda dieron lo que cuesta que las puedan reponer. Mire, son trámites de un lado, trámites del otro y no se ha podido. Y después, el retraso que ha tenido el cantón, porque han sido perdidas millonarias, multimillonarias, entonces no se ha podido levantar. Es decir, nosotros nos levantamos del huracán César y vino la tormenta Alma, que fue peor que César. Y ya el cantón retrocede en un avance, ¿me entiendes? Viene, estamos recuperándonos y viene la tormenta Tomás y nos hace otra vez desastres aquí en el cantón. Entonces, viera lo que cuesta. Cuesta mucho. Sí. Sí. Por más recursos que se tengan, por más apoyo que dé la comisión. Es un entrabamiento total. Y es que no se recupera, don Frank, si todavía hay puentes que están caídos, hay puentes que no se han podido construir. ¿Me entiende? Hay comunidades que tienen las calles, de hecho es un desastre, valga la redundancia, porque no se ha podido recuperar el cantón. Cuando usted dice que no se ha podido recuperar el cantón, para su criterio, ¿qué falta? Porque sí, bien, ha habido tiempo para... Sí, recursos económicos. ¿Económicos? Sí. Los recursos económicos son insuficientes a la hora de una emergencia. Porque una emergencia es una emergencia y fácilmente no se recupera. Don Gilbert, a lo largo de su paso y aún que preside la comisión de emergencia, ¿qué lo marcó? ¿Cuál fue la tragedia que hemos tenido aquí, que lo ha marcado usted? El huracán César. ¿Qué se ha sentido indefenso? El huracán César. El César. El César. Es el que hizo estragos. Estragos. Bueno, tanto es así que nosotros estuvimos prácticamente aislados de la meseta central, casi un mes, por el paso del Páiner. Se recuerda bien el hueco que se hizo ahí. Y la dificultad que hubo para poder habilitar un camino alterno para poder traer ya después la alimentación, porque el cantón se estaba quedando sin alimentación. Y lo difícil con el combustible, porque teníamos el paso cerrado aquí en la Unión de San Pedro. Recuerda, no teníamos paso. La costanera todavía no se había terminado y era una trocha lo que había. Entonces, eso para mí me dejó bien marcado, porque costó, costó mucho podernos levantar. Don Gilbert, cuando hay esos fenómenos naturales, hay anuencia por parte, en este caso, de la Comisión Nacional de Emergencias, en colaborar, no sé, ¿ayudan ellos? Sí, sí ayudan, don Franklin. El asunto es que la Comisión, la Comisión de Emergencias, tuvo una visión muy buena en criar los comités locales de emergencias. Pero la Comisión crió los comités locales de emergencias, pero con las manos vacías. O sea, nosotros no tenemos en este momento un vehículo, el comité no cuenta con un vehículo para ir a hacer una infección. Si en este momento hay una inundación o hay un terraplén, yo tengo que solicitarle la colaboración. Usted no tiene vehículo. Yo no tengo. Nunca ha tenido vehículo. No, nunca, nunca. Entonces, eso lo hace a uno improvisar a veces muchas cosas. Y don Gilbert, ¿el Comité Local de Emergencias actualmente tiene recursos? No. No. Si en estos momentos, Dios quiera que no, hay una emergencia, un temblor, un terremoto fuerte. Nosotros lo que hacemos es que actuamos en base al primer impacto. ¿Me entienden? Si aquí se hubiera un terremoto en este momento, yo sé que la Comisión inmediatamente desplazará personal de ellos para que nos apoyen a nosotros. Y vendrán ya después la apertura de los créditos para asistir a la población afectada. Pero el Comité Local de Emergencias no maneja recursos económicos porque la ley no tiene un marco legal para hacer eso. Entonces, no podemos manejar recursos económicos. Ahora, lo que nosotros manejamos son créditos autorizados por la Comisión. Eso sí, digamos, yo se presenta una emergencia, yo reporto a San José, mando la solicitud de crédito a San José y ellos le mandan al proveedor de aquí la autorización para que se abra el crédito. Entonces, yo saco los insumos que tenga que sacar. Pero los comités no manejan recursos económicos. Don Gilbert, ¿está cansado? Sí. Sí. Es cansado. Sí. Es cansado. ¿Hasta cuándo tendremos a Gilbert Navarrete al frente del Comité Local de Emergencias? Sí. ¿Hasta cuándo? Bueno, yo pienso, Don Franklin, que ya se está llegando el momento, como dicen, que yo ya cumplí mi ciclo. ¿Verdad? Son 67 años, Don Franklin. Mi salud no es buena, ¿verdad? Sin embargo, yo hago el esfuerzo por andar en los lugares donde no debiera de andar, que ya el doctor me dijo que no. Ya digamos, ir a ver un deslizamiento ya no podría porque yo no puedo caminar distancias muy largas. Entonces, yo pienso que ya se está aproximando el retiro de Don Gilbert Navarrete como coordinador del Comité de Emergencias. Yo me siento satisfecho, Franklin, porque, modestia aparte, creo que le he dado al cantón lo que el cantón se merece por haberme aceptado como un hijo adoptivo. No, ¿entiendes? Y yo le he pagado con creces esa adoptación. Claro. No es fácil, Don Franklin, que usted esté durmiendo y a las 2 de la mañana lo llame, Don Gilbert, se desbordó hasta el río. Don Gilbert se me vino en terraplén sobre la casa y ya a esas horas tiene que levantarse uno, aunque no quiera, tiene que levantarse para ir y poder hacer, si hay que abrir un albergue, etcétera, etcétera. Sí, claro. Me imagino, Don Gilbert, que después de que pasa una tragedia, algún movimiento natural, algo de la naturaleza, la gente que queda indefensa, la gente que queda con problemas, lo sigue llamando a usted. Ah, sí. Me imagino que usted se siente también con las manos atadas a veces para... Sí. Usted quiere ayudarle a esa gente, pero no se puede. Don Franklin, es un asunto muy sentimental. Sí, sí, sí. Yo, digamos, hay personas, a veces yo lloro con las personas, no me da vergüenza decirlo aquí en público, a veces yo lloro con las personas de ver la necesidad que ellos tienen y ver la apatía que hay de las instituciones que tiene el gobierno para ayudar y no ayudan. Y no ayudan. Entonces, eso es. Es decir, a mí me duele ver cómo una familia se quede sin casa y que dure dos, tres, cuatro años para volver a recuperarla. Eso no es así. Creo que nosotros tenemos que ver. Hace poco el señor Don Roberto de Prado estuvo en mi oficina solicitándome, porque la Defensoría va a presentar a la Comisión algunos aspectos que se deben de mejorar. Claro. Y algunas instituciones, en el IMAS, en el Bambi, porque, caramba, es decir, es doloroso, es doloroso, don Franklin. Claro. Y viera qué duro que es para mí, que una familia llegue y me diga, vea, don Gilbert, yo perdí mi casa ahora con esta emergencia y vea, no tengo nada que comer. Entonces, la Comisión, yo sé que no escatima refuerzos, pero ya hay don Franklin en el IMAS también. Es una institución de ayuda social. Claro. Y entonces, viera lo que cuesta. Esas son las discusiones que hemos tenido, porque era lo que cuesta. Cuesta mucho porque, no sé, hay instituciones que se entraban. No sé por qué, no sé por qué. Y después, la municipalidad nos ha apoyado mucho, pero ya tampoco ellos pueden. Ellos no tienen los recursos suficientes como para hacerle frente a una emergencia. Entonces, tenemos que recurrir a la Comisión. Aquí hay un aspecto, don Franklin, que yo en un principio algo hablé, pero no le profundicé. La Comisión crió los comités locales de emergencia, pero los crió, como le dije, con las manos vacías. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la Comisión ahora? La Comisión lo que hizo fue crear las comisiones de emergencia y desde ahora sí, municipalidades, ustedes tienen un comité de emergencia, ustedes son. Con la ley de emergencias, que no digo que fue descabellada, pero don Franklin, se pasearon en los comités locales de emergencia. ¿Por qué? Porque pasaron a ser comités municipales de emergencia. Entonces, la gente percibe que cuando uno les dice que es el comité municipal, ah, es que es la municipalidad. No, el comité municipal se denomina así porque somos parte de un municipio, ¿verdad? No somos comité de la municipalidad, somos comité del cantón. Pero la comisión, muy fácil, se la va la mano y dice, bueno, municipalidad, aquí están los comités municipales, ahora son ustedes los que tienen que ver. Entonces, la municipalidad, como toda institución, quiere ser el rector. Pero el rector, ¿de qué? De las emergencias y que la municipalidad, ¿de dónde van a coger las municipalidades los recursos para atender una emergencia como la de César o como la de Alma o como la del terremoto? ¿Me entiendes? Sí, claro. Sí, entonces, por eso a veces a mí me duele en el alma de ver que no estamos siendo apoyados 100% por la comisión. No quiero hablar mal de la casa, pero don Franco, en verdad, si hay dos instituciones que yo llevo en mi corazón, es el Cuerpo de Bomberos y la Comisión de Emergencias. Lo llevo muy dentro del corazón, porque me ha gustado, ¿me entiendes? Sí. Pero caramba, yo cuando veo que no hay ese apoyo, ese apoyo hacia las comunidades, ese apoyo hacia nosotros para poder brindarle la seguridad a la población, de ahí uno se decepciona. Claro, claro. Se decepciona. Aquellos desbordamientos, aquellos ríos en el sector de Rivas, también con el terremoto ahí, cuando hubo mucho problema de viviendas, se tardó mucho, ¿verdad? También, don Gilberto. Demasiado, don Franklin. Y otra cosa, don Franklin, que no debemos dejar de pasar, ¿verdad? En estas emergencias grandes, ¿verdad? Durante las emergencias pequeñas, usted no ve personajes importantes ayudando. Pero vienen estas emergencias grandes y empieza a venir el delegado presidencial, empieza a venir el diputado, ¿verdad? Ya, entonces empieza. Entonces, los proyectos de vivienda, y lo hablo así abiertamente. Sí, señor. Y todo lo hacía abiertamente. Sí, señor. Proyectos de vivienda de Baydambú, de Linda Vista en Rivas, cuando se quiso reubicar la población de Rivas, ¿verdad? La comisión dio recursos para comprar esas propiedades. Pero ahí metieron las manos a algunos políticos, y entonces aquel proyecto se volvió político. Entonces, ya si no era afín al color político de esa época... Qué triste realidad. Qué triste realidad. Bueno, y eso es una realidad no solo en el cantón, es en todo el país. Se mete la politiquería. Se mete la politiquería. Vea, gracias a Dios que nosotros estuvimos privilegiados con el huracán Otto. Primer huracán en la historia que le pega directamente al país. Porque siempre han sido efectos indirectos. Y este fue directo. ¿Verdad? Y vea los destrozos que hizo en Ufala. Y vea lo que pasó en Santana, del lave que hubo en Santana. Ajá. Y usted oye al ministro de vivienda que en un año van a tener la casa. Si eso hace casi cinco años. Que en un año van a tener la casa. Y cuándo van a tener la casa de estos señores de Ufala. De estos que perdieron la vivienda en Ufala y en el sector de Guanacaste. ¿Cuándo, don Franklin? Sí. Se juega muchas veces, por no decir siempre, con el hambre de las personas necesitadas. Sí. Hay que ser realista, pero así es. Hay que ser realista, don Franklin. Todo eso lo he analizado. A veces cuando yo me desvelo, yo me analizo. Y entonces es donde yo digo, bueno, don Hilbert, usted cumplió con su deber. Pero no, no estoy aparte, cumplió con su deber. Yo creo que ya es hora de ir buscando algún sustituto. Pero, don Franklin, no es fácil. Porque como estos puestos a don Oren, si este puesto hubiera sido remunerado, don Franklin, yo no estaría de coordinador. No estaría de coordinador. ¿Quién sabe cuántas serruchaderas de piso ya me hubieran dado? Cierto. Cierto. Sí, pero como es de don Oren, dejemos a Gilbert Navarrete ahí. Sí, sí. Ya ha estado 20 y resto de años ahí, que sigan. Pero apenas se ha remunerado. Ah, sí. Don Gilbert, si acaso le dan las gracias. Sí. Otra triste realidad, señor. Otra triste realidad. Ya regresamos aquí en Tras de las Huellas de la Historia. Entérate del acontecer regional. Conoce nuestros horarios de programación. Solicita tus videos musicales. Danos tu opinión. Todo esto y mucho más desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14. En el corazón del sur. En el corazón del sur. www.tvsur.co.cr Saber cuáles son las noticias más relevantes es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web. Y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional. Canal 14. Don Gilbert, su paso por lo que es educación, porque también aún forma parte. Es presidente de la Junta de Educación. Soy presidente de la Junta de Educación. De la Escuela 12 de Marzo. De la Escuela 12 de Marzo. Qué interesante, don Gilbert. 38 años. 38 años. Yo no sé, si es que uno, ¿será que llega a un puesto y la responsabilidad lo hace ser a uno como vitalicio? ¿Cuántos directores ha visto usted pasar ahí? Ay, don Frank, bueno, le cuento que... Cuéntanos de algunos. Sí, yo recuerdo a don Danilo, en aquella época, de los años 70, 60 y resto 70. Bueno, cuando la Escuela 12 de Marzo era la Escuela 12 de Marzo número 1 y la Escuela 12 de Marzo número 2. Que estuvo Don Danilo, estuvo este otro señor Sánchez, no recuerdo el nombre. Estuvo Fernando Sánchez, estuvo Doña Tais, estuvo Doña Marielos, estuvo este muchacho Calderón, que se me van los nombres. Sí. El último, Don Marvin Fallez. Leiva, este, Roger. Roger Leiva, sí. Estuvo Don Marvin, después estuvo Doña Roxana Fernández Calderón y ahora Doña Alba Luz Monge. Entonces hay cualquier cantidad de directores, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de niñas. Entonces, a mí a veces me daba pena, porque a veces ya yo veo muchachas, ya señores, ¿verdad? Y me dicen, Don Gilbert, gracias, dice, no, aquí yo recuerdo cuando usted me dio el título. Ah, ¿verdad? Sí. Lo mismo que en la Escuela Pedro Pérez. Sí, sí. ¿Verdad? Y me dicen, Don Gilbert, usted me dio el título, es que te grababa en la Escuela Pedro Pérez. Entonces, hijo de puche, que ya mi mente empieza a darle vuelta, a ver, eran chiquillos y ya uno va perdiendo cierta lucidez. Claro, claro, claro. Y no, lo mismo pasa así en las emergencias, ya hay señores, familias que a veces las veo en el mercado. Don Gilbert, ¿qué? Gracias a Dios, vea, gracias a usted. Yo ya me dieron la casita. Le digo, no, gracias a mí, no. Le digo, déle gracias al Bambi que existe. Le digo, a mí, no. Le digo, no fue nada más un instrumento ahí de coordinación. Dice, pero no, pero es que usted intervino. Y entonces uno se siente satisfecho por ver que hay gente agradecida. Hay otra gente que no. Don Frank, voy a contarle una anécdota. Claro, claro. Para el huracán César, no, para la tormenta de alma, ¿verdad? La comisión mandó unos diarios para acá. Y entonces le dimos diarios a las personas que, vea, que fueron afectadas. Llega a la oficina, estaba con el oficial de enlace en la oficina, cuando llega una señora y me dice, Don Gilbert, sí, dice, vengo a hacerle un reclamo. Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿qué fue? Dice, vea, Don Gilbert, este café que manda la comisión es un asco. Dice, nosotros usamos solo 1820. Ya, Franklin, yo no hallaba si llenarme de cólera o darle risa de aquella señora. De aquella señora, tú sabes, que ella es solo 820. Entonces, adelante el oficial de enlace que estaba conmigo, que era un poco así, más sincero, ¿verdad? Porque yo, a mí me duele. A veces a uno le duele decir la verdad, pero hay que decirla. Y entonces le dice, venga, señor, vaya, me trae el diario que le dimos, me lo deja aquí, y entonces no hay diario para usted. ¿Así? Así. Así es, ¿verdad? 1820. 1820. Entonces, yo le dije a los oficiales de enlace, son de broma. Le digo, dígale a la comisión que de ahora ha hecho solo café 1820. Y pues llega otra señora que, ¿por qué no echaban toallas? ¿Verdad? Que, ¿por qué no le daban toallas? Es decir, no viera qué cosa. Don Gilbert, ahora que menciona eso, también hay gente incómoda. Sí, claro. También hay gente que se aprovecha. Que se aprovecha, sí. Así como hemos hablado de la situación, además, pero también hay gente que exige mucho. Nosotros hemos sabido de que la señora se fila, ya se fila una hija, que ya se camufla el hijo, que por ella se va camuflado el marido, y entonces en ese hogar son 5, 6, 7 diarios los que llegan. ¡Qué barbaridad! ¿Y se ha dado eso? Eso se ha dado. Sí. Eso es una realidad, don Franklin. Sí. Es que en una emergencia, ustedes, es tanta la gente, que por más que haya organización, por más que estemos mejor organizados, don Franklin, eso se le escapa a uno de las manos. Porque cómo voy a saber yo, usted es don Franklin, pero cómo voy a saber yo que la muchacha que está atrás es su hija. ¿Me entiende? Cierto. Sí. Cómo voy a saber que la señora que llega ahí es su señora, y uno no los conoce a todos. Sí. Entonces, esa es una realidad también que se da con las emergencias. Y era que, qué difícil, y a veces uno, a veces uno peca, porque entonces pegan justos por pecadores. Pagan justos por pecadores, como dice el dicho. Eso es duro. Es una emergencia muy dura, don Franklin. Sí. Es muy dura, es muy dura, y por más que uno quiera quedar bien, no a todos les va a quedar bien. Yo en este puesto que tengo de coordinador, algunas personas hablan maravillas, otras hablarán cosas, ¿verdad?, que no están de acuerdo. Ajá. Entonces, don Franklin, otra cosa que ya le digo, es decir, en esto, mira lo difícil que es lidiar con las personas. A mí me decía, ahí entre las conversaciones que teníamos el comité, que a veces es mejor lidiar con una partida de chanches que con el ser humano. Sí. Es que qué difícil somos los seres humanos. Cansado del asunto. Cansado, sí. Y ni para qué decirle las situaciones que he vivido como presidente de la Junta de Educación. Un ministerio de Educación que los presupuestos para educación son muy bajos. Y la cantidad que hay que invertir en las escuelas, las mejoras que hay que hacerles para tenerlas en óptimas condiciones. Brindarle la seguridad a los niños de la escuela. Y es otro puesto, don Franklin, que ya he querido ligarme, pero nadie, nadie, ¿verdad? Yo le he dicho a la directora, que hay padres de familia, jóvenes, que ya traigan ideas renovadas. Pero no, y cuando dicen que es a don Noren, de una vez. De una vez. De una vez se capean. Que siga don Hilbert. No tengo tiempo, no tengo tiempo, yo trabajo mucho. Sí, este, bueno, ya imagínese, ya es que tiene muchos años como presidente de la Junta de Educación. Incursionó también trabajando en el campo de exposiciones, don Hilbert. Sí. También ahí jugó un papel importante usted. Sí, yo, sin conocer nada de ganadería, don Franklin, me metieron el churuco y me nombraron presidente de la Junta Administradora del campo de exposiciones. Estuve seis años, estuve muy poco tiempo, pero también fue porque ya empezó a hacerse político esa parte de ahí. ¿Entiendes? Y yo, no, no soy ganadero. Para variar. Para variar, sí, entonces este, no, don Franklin no era justo, nosotros no tuvimos ninguna retribución económica. No era justo que yo llegue a la casa a las 2, 3 de la mañana y al otro día a las 7 de la mañana tenía que estar ahí porque llegaba al Ministerio de Salud a hacer las infecciones, a ver que había que mejorar y todo. Es cansado. Sí. Sí, yo terminaba cansado. Sí. Ahí estuve seis años. Ahí estuve seis años, y me salí porque ya el último año ya fue un completo caos con la cuestión política y que ya fulano y tal, y que le ve aquí, es jalando. Como dicen, aquí es jalando porque, porque, y es un abrazo en la mano también. Sí. Sí. Es un abrazo en la mano porque ahí, en esa época la Junta era la que administraba los recursos económicos, y ahora no, y ahora es la municipalidad la que recoge. Ajá. Es un comité y es la municipalidad la que recoge. Entonces, es un abrazo en la que se le ha quedado a usted por hacer a lo largo de estos 67 años. Si devolviéramos el casete, la cinta, ¿qué le quedó a Gilbert? ¿Qué no hizo? Una aspiración que siempre tuve, don Franklin, que siempre tuve, que no se me, no se me concedió, yo quería, yo quería llegar a ser regidor municipal. ¿De veras? Porque yo veía que, que los, las, los consejos municipales, a veces, no hacían el trabajo que tenían que hacer. Yo quería, yo quería, yo quería, la ilusión ya era de que las comunidades tuvieran buenos caminos. ¿Pero qué pasó? Voy a contarle la anécdota. Sí, sí, sí. De lo que me pasó. Claro, cuéntenos. Yo le dije a una persona que estaba muy metida en la política, que yo quería llegar a ser regidor municipal. Y me dice, don Gilbert, usted no puede. Me dice, me dijo así. Le digo, ¿por qué? Hay dos cosas que tienen que hacer los políticos. Dice, ser mentirosos, prometer y no cumplir. Ay, Dios mío. Sí, qué triste eso. Sí, me lo dijo un político, hasta diputado llegó a ser ese señor. Ah, ¿de veras? Y me dijo eso. Porque él era, en esa época, era, pertenece a la municipalidad. Y ahí podemos, podemos decir que estaba el bipartidismo en ese entonces. En ese entonces había solo de esos dos partidos. Liberación y la unidad. Y la liberación y nada. Y yo me inicié. Y uno de esos geniales líderes, le dijo a usted eso. Sí, sí. Un líder, por cierto, porque era de mi partido, yo no lo voy a negar. Yo me inicié. Mi partido siempre ha sido Liberación Nacional. Ahora no tengo color político. Pero en esa época sí. Yo estaba más joven. Sí, sí. Y yo quería hacer algo. Claro. Y entonces me dijo eso y me apagó de viaje. Sí. Fue lo único que ya no pude realizar. Porque en esta época, don Franklin, ya yo no. Yo ya estoy, ya soy una persona mayor. Sin embargo, hay personas que llegan, pero no. Y después que yo no soy político, don Franklin. En eso se requiere, de verdad, que ser una persona política. A mí en una ocasión, don Franklin, en una ocasión, llegó un líder de una comunidad y me dijo que, ¿por qué no aspiraba a ser alcalde? Digo, ah, no. Me ofreció eso. Un líder de una comunidad. Me dice, don Gilbert, ve aquí en la comunidad nosotros sabemos su trabajo, sabemos cómo es usted. Dice, usted sería un magnífico alcalde. Y le digo, no, yo no, yo no, nunca me he metido en política, don Franklin. Sin embargo, le concienso que hasta ahora, hasta ahora, estoy tratando de ver si ayudo ahí en un partido político. Decía, ah, ¿cómo es la cosa? Que quiere ayudar a un partido político. Sí. ¿Ahorita? Ahorita, sí. Pero ya ahí se le puede dar. Ahora, voy a esto, ya retomamos ese tema. Bueno, decía anteriormente en un programa de estos, tras dos huellas de la historia, creo que don Tobías González, ¿te conoces a don Tobías González? Sí, claro. Un buen dirigente comunal. Sí, claro. Decía que las personas honestas son las que tienen que meterse a la política, para que no lleguen las deshonestas. ¿Considera usted eso? Pues en parte tiene razón. El problema es que ya, don Franklin, nosotros somos humanos. Y ya uno, en un puesto político, no sobrará quien llegue a atentarlo. ¿Entiendes? Mira que con una partida específica, mira que este, mira que el otro. No sobrará quien. Entonces yo digo que, que las personas honestas no podrán llegar a ser políticos. Una persona bien honesta, no podría llegar a ser un político. No, Franklin, vea como está nuestra, vea como está nuestro cantón. Aquí, en un año, nosotros tuvimos cuatro diputados en la asamblea. Cierto. ¿Y qué hicieron esos cuatro diputados? Ciertísimo, sí señor. Entonces no se puede, por más honesto que uno sea, llega el momento en que se corrompe también. Y ahora este, cuénteme porque me dejó así, ¿está metido en algún partido? Sí, estoy apellendo a una persona. Ah, qué bueno. Que está aspirando a una diputación por el cantón. Qué bueno. Una gran persona, ojalá que de verdad pudiera quedar. Porque es una magnífica persona, ¿verdad? Que es una persona cabal en su... Y yo pienso que si él queda, pues, va a ayudar mucho a este cantón. Perfecto. Ya regresamos con Don Gilbert Navarrete, aquí en Tras de las Huellas de la Historia. Saber cuáles son las noticias más relevantes es tan fácil como abrir tu correo electrónico. Suscríbase ingresando a nuestro sitio web y reciba diariamente un resumen con lo más reciente del acontecer regional. Canal 14. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer en la región a través de Sur Noticias y con una programación variada. Visite nuestra página tvsur.co.cr y síganos en Facebook y Twitter. No se pierda lo mejor de la Zona Sur. Continuamos en este programa tras las huellas de la historia, ya en la recta final. Ha sido muy interesante, muy ameno, conversar con Don Gilbert Navarrete. Don Gilbert, ¿cómo observa el desarrollo de Pérez Celedón? Bueno, Don Franklin, el desarrollo del cantón de Pérez Celedón está estancado. Se lo digo así honestamente. Estancado porque aquí no hay fuentes de trabajo. No hay fuentes de trabajo. Aquí los jóvenes sacan el bachillerato, van a una universidad y tienen que irse para San José a buscar nuevos horizontes. Aquí no hay campo para los profesionales jóvenes. El cantón, no sé, como que no progresa en el aspecto de conseguir empresas que vengan aquí, que ofrezcan una mano de obra. No hay, Don Franklin. Usted va a las 9 de la mañana al parque y usted ve ese parque lleno de jóvenes, ¿verdad? ¿Haciendo qué? Yo pienso que no. Y otra cosa, Don Franklin, que ha afectado mucho es la falta de visión de algunos políticos de ver que este cantón estuvo a la par de San Carlos en una época. Y ahora estamos en el lugar 51. Hemos descendido considerablemente. Y Don Gilbert, perdón, Don Gilbert, las famosas zonas francas que ofrecen los politiqueros en todas las campañas, ¿dónde están? Eso es lo que yo le pregunto. Bueno, yo me pregunto eso. Por eso yo le digo a usted, aquí aún ha habido personas, hemos tenido hasta cuatro diputados. Ahorita tenemos dos en la Asamblea Legislativa, pero no veo que puedan, que estén haciendo esos diputados por el cantón. Dos y tres, pongámosle tres, bueno, Don Solís es nacional, pero es de Pérez Celadón. Doña Emilia Molina es nacional, pero es vecina de Pérez Celadón. Se nacieron aquí. No han hecho nada, Don Franklin, con el perdón de estos señores, con el respeto que yo les tengo, pero no han hecho nada. No han hecho nada, no han hecho nada, qué progreso. O sea, ¿a quién han traído ellos aquí al cantón? ¿Cuáles han sido las propuestas allá en la Asamblea Legislativa para que este cantón se levante? Vean los agricultores, Don Franklin, es una pena. Ni siquiera hay un apoyo gubernamental para ellos. Seguro dice, Don Franklin, que voy a contarle algo que usted tal vez no se dio cuenta, pero que yo sí, no es por nada, pero yo sí estoy peleando, porque ahora con el huracán Oto, Pérez Celadón estuvo en alerta roja. Y claro, gracias a Dios aquí no pasó nada, pero las lluvias, Don Franklin, a mí me pasaban en fotos, ver cómo los frijoleros estaban, aquellos frijoles todos somallados. Entonces no se incluyó a Pérez Celadón en el decreto de emergencia. Yo mandé una nota, Don Franklin, vea, yo me atreví, así, humildemente, me atreví a mandarle una nota al presidente. Yo tengo la copia ahí, y entonces le dije a Don Jeffrey que si me apoyaban, y Don Jeffrey me apoyó, gracias a Dios, y me la firmó también. Porque nadie había alzado la voz en este cantón, porque Pérez Celadón, si tuve en alerta roja, no se incluyó dentro del decreto de emergencia, teniendo nosotros aquí los frijoleros, los que sembraron maíz, todo en el suelo. Triste realidad, Don Gilberto. ¿Cómo quiere que se le recuerden? Ya hizo un tranquilo. Como una persona luchadora, luchar por este cantón. Ya le digo, yo he luchado por este cantón, dándole las gracias por haberme adoptado como hijo. Entiendo, porque yo no soy de Pérez Celadón. Pero yo quiero que, por lo menos se recuerde, de que algo hice. Tal vez, quedan algunas cosas sin hacer, pero algo hice. Algo, yo le he dado al cantón. Le he regalado toda mi juventud, trabajando en asuntos de emergencia. Le he temido a la muerte. No, Don Franklin, la verdad que no. ¿No? No. No, porque yo hago la idea de que todo tiene su fin. Hasta nosotros tenemos que llegar al fin. Yo sufrí mucho cuando mi padre y mi madre se murieron. Sufrí mucho. Pero acepté la realidad, porque yo vi ahí, si somos personas que no somos infinitas. En algún momento nos llega. Tarde o temprano nos llega. Me duele mucho ver como últimamente ha muerto mucha gente. Sí. Bueno, yo lo doy gracias a Dios que todavía me tiene con vida. No sé hasta cuándo. Y por muchos años, mi estimado. Don Franklin, ha sido un placer. El placer es mío. Sinceramente, yo sé que los queridos televidentes han disfrutado de esa conversación tan bonita esta tarde con su persona, Don Gilbert. Y sinceramente, de parte de la empresa Canal 14, el eterno agradecimiento. Usted, usted vale mucho. Ha trabajado grandemente por el Cantón de Pérez Celedón. Así es que, de parte nuestra, nosotros somos, reconocemos ese trabajo que usted realiza. Muchas gracias, Don Franklin, porque el medio de comunicación de ustedes nos ha apoyado siempre. Yo siempre lo he dicho, Canal 14 siempre nos está apoyando. Siempre nos ha entrevistado. Siempre nos da el espacio que nosotros, en una emergencia, siempre nos da el espacio para hacer algunas recomendaciones. Muchas gracias, Don Franklin. Es un placer. Muy amable. Muchas gracias. Hemos conversado aquí, en Tras las Huellas de la Historia, con Don Gilbert Navarrete. Gracias por su compañía. Que Dios bendiga a sus hogares. Tras las Huellas de la Historia. Personajes. Vivencias. Anécdotas. Y desafíos. Vencias. Que Dios bendiga a sus hogares. Por favor.